Horóscopo de Leo para hoy, martes 7 de febrero de 2023 Podrías tener problemas con alguno de tus compañeros de trabajo, pero estás a tiempo de evitarlo, Leo. Se te va a dar muy bien el trato comercial o con gente nueva que conozcas. Querrás comprarte una casa y puede ser una buena idea si dispones del efectivo suficiente para pagar la entrada. Puedes tener noticias de alguien que te importa y que está un poco lejos. Para el amor, no despliegues todos tus encantos a la vez, seducirás mejor poco a poco. Podrías tener un encuentro especial con alguien de Scorpio, si te interesa. Además, tendrás muy buenas relaciones con las personas de Acuario y Aries este día. Un buen paseo te sentará de maravilla para ponerte en forma y relajarte. Deja que hoy sean los demás los que tomen decisiones, disfruta de la calma. Tendrás problemas para conciliar el sueño, toma infusiones de tila o valeriana. En la salud, te sentirás muy bien, alcanzarás la armonía y el equilibrio que necesitas. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete. 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 Gracias.